Bien amigos, Graciano Jiménez es vicepresidente nacional del Partido Revolucionario Dominicano y con él posiblemente se quiera hablar de los programas de gobierno de ese partido, de la posibilidad que tiene el PRD de lograr meterse entre los tres grandes. Pero hay algo que ocurrió en la romana y es que un senador del PRM pasó al PRD, que es su partido original y eso se podría repetir a causa de las benditas reservaciones que se hicieron los partidos. Con Graciano lo que quisiéramos es, por lo menos con lo que a mí respecta, no hablar del crecimiento económico, de eso vamos a tener todavía un año, Paula Graciano, lo que quisiéramos hablar es de si realmente esa proclamación que se hizo de Miguel Vargas como candidato presidencial, eso es hasta tanto se materialice una alianza con el presidente Leónel Fernández. ¿Eso viene o ustedes prefieren posponerlo? Muy buenos días, don Julito, muy buenos días a todo el elenco. Gracias por invitarme a Revista 110 y darme la oportunidad con esta pregunta de poder realmente decir cuál es la línea del partido. En este sentido, nuestro presidente, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, ha trazado una ruta política en el Partido Revolucionario Dominicano. Y esta ruta política nos lleva a nosotros a trabajar para estructurar una boleta nacional para lo que son las elecciones ahora de febrero en materia municipal en todo el país. pero con una candidatura presidencial del ingeniero Miguel Vargas Maldonado que soporta y motoriza todo ese liderazgo nacional, ya preparado también con lo que es la parte de la boleta congresional que se está montando en todo el territorio nacional. Esto nos envía a nosotros, a todos los PRDistas, un mensaje. Y es de que el PRD ha decidido en esta etapa ir con su candidato presidencial hasta el último tramo político de la campaña. Está abierto y es bien conocido por lo que es la Ley 3318, la propia Junta Central Electoral, el tema de las alianzas. Y se establece también en la ley el tema de las reservas. El partido ha estado inmerso en todo ese proceso y es algo positivo, es algo que le da al partido la oportunidad de poder ponderar los mejores candidatos del PRD, pero también personas de la sociedad civil y de otros partidos, incluyendo nuestros hermanos PRDistas que no están en el PRD hoy, pero que se sienten a gusto en venir al PRD y entonces poder materializar sus sueños y participar de ese proceso de crecimiento, de fortalecimiento institucional para nosotros poder brindar al país un partido fuerte como es el PRD. Bien, las candidaturas y las alianzas para febrero, ¿ya se terminaron con los diferentes partidos? Es algo que todavía está en el proceso de materialización. No se ha concluido totalmente en el PRD, siempre hay espacio. Y la comisión que está trabajando en eso, la comisión de candidatura encabezada por el líder del partido y presidente, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, ya de acuerdo a los plazos que la ley establece, entonces sí se estaría cerrando el proceso. Para febrero, pero para las candidaturas del Congreso todavía no se está hablando. Sí, sí, todo ese proceso va junto, va de la mano y vamos bien avanzado como partido. Nosotros vamos a estructurar una gran boleta nacional donde el PRD va a resultar fortalecido. El resultado de las elecciones de febrero van a situar la candidatura del ingeniero Miguel Vargas Maldonado en un lugar muy importante. Las propuestas que se están trabajando desde la candidatura presidencial son muy importantes. Como está compuesto el liderazgo político nacional, necesita de una figura fresca, necesita de un estadista y como estadista nosotros le estamos brindando al país la oportunidad de que pueda valorar el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, el conocimiento que tiene en diversas áreas y cómo poder trabajar y fortalecer las estructuras no sólo del partido, sino en cuanto a la organización del Estado, a la estructura del Estado, que puede hacer grandes aportes el ingeniero Miguel Vargas Maldonado en ese sentido. Decía el entrevistado que le antecedió a usted que sin febrero no hay mayo. ¿Usted qué cree? Es lógico. Sin febrero no hay mayo. Por eso es que nosotros hemos estado trabajando en todo el país y la visión del ingeniero Miguel Vargas Maldonado es estructurar una boleta competitiva para febrero, pero también enmarcado en esa fortaleza estructural que le proporciona una candidatura presidencial fresca de respaldo a los candidatos los cuales van a correr en la municipalidad. Hay una propuesta que ustedes tienen que se llama Programa Nacional de Desarrollo. ¿En qué consiste? Bueno, lo primero es que nuestro presidente, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, sabe de que la economía de República Dominicana es una de las economías emergentes de mayor crecimiento. Sin embargo, el impacto que tiene en la población dominicana no es el que se debe. La pobreza crece de manera exorbitante. La seguridad alimentaria no existe en República Dominicana y no existe porque a pesar de las grandes inversiones que se han hecho en los últimos años en materia agropecuaria en el país para tecnificar el campo, para industrializar el campo. Nosotros vemos de que realmente hay una producción, pero los pequeños y medianos productores no están teniendo la posibilidad de poder producir con el costo que pueda ser competitivo y ellos tener ganancias. Pero también vemos de que esa canasta familiar cuando se transfiere al consumidor no se está transfiriendo que ellos puedan adquirir los alimentos que realmente se requieren. En ese sentido, hay un gran déficit alimentario en la población dominicana. Y el Programa Nacional de Desarrollo del ingeniero Miguel Vargas Maldonado va enfocado en esos males que quizá por falta de gerencia y por falta de una política pública eficiente no se está impactando. Por ejemplo, el sistema eléctrico nacional. Nosotros necesitamos resolver el problema del sistema eléctrico nacional. No es posible de que las EDES tengan que incurrir en alta facturación para poder visualizar de que realmente son autosuficientes, que son gestionables. Nosotros necesitamos de que los empresarios que tienen una capacidad instalada en sus empresas que están dejando de producir prácticamente el 60% de la capacidad instalada porque están produciendo tan solo un 40% y que el mercado interno no está en capacidad de asumir los bienes y servicios que ellos producen por la falta de un poder adquisitivo de la población. En ese sentido, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado tiene propuestas. El tema del desempleo en República Dominicana donde a pesar de lo que dicen las estadísticas cuando nosotros vamos a un hogar nos damos cuenta de que quizá hay una persona que trabaja y hay otros que ninguno trabajan. Entonces, ahí estamos hablando de que necesitamos incorporar un aparato productivo eficiente el cual pueda dinamizar la economía de que haya acceso al empleo donde por la posición estratégica que nosotros estamos en República Dominicana ese gran sueño que ha planteado el ingeniero Miguel Vargas Maldonado de mandar en el primer año cinco mil jóvenes a prepararse que sean ingenieros en alta tecnología para nosotros poder instalar en República Dominicana una gran planta de transferencia tecnológica con la cual nosotros podamos competir o poder ser parte de esos países los cuales tienen transferencia de tecnología como China, Japón, Estados Unidos inclusive hasta Rusia que nosotros pudiésemos participar y ser un ente de cooperación con una alianza internacional en ese sentido y que la República Dominicana pueda ser productiva el tema de la minería donde para el ingeniero Miguel Vargas Maldonado es una gran urgencia de poder proteger los yacimientos mineros de República Dominicana de que las empresas nacionales se puedan involucrar en la investigación y en la exploración y en la explotación de los yacimientos mineros donde el oro es mucho más valioso que el petróleo y aquí por ejemplo en la provincia de Sánchez Ramírez tenemos la cuarta mina de oro más grande del mundo y solo nos dejan la contaminación donde hoy día hoy día la presa de Atillo que es uno de los lagos más importantes de toda América Latina y Centroamérica está totalmente contaminado entonces en ese sentido hay un gran proyecto de desarrollo que el ingeniero Miguel Vargas Maldonado tiene para transformar la República Dominicana para darle un giro y ponerla con una visión internacional que como economía emergente pueda entonces tener un desarrollo y poder establecer una cooperación con las economías avanzadas del mundo bien en lo que tiene que ver con el crecimiento económico ¿cuál es la opinión de ustedes? bueno la opinión nuestra es de que el crecimiento económico debe ser un crecimiento económico más segmentado debe impactar de manera más directa a diversos sectores productivos de la población nosotros vemos de que por ejemplo el turismo ha crecido enormemente y tenemos que seguir apostando al turismo pero también entendemos de que los recursos los cuales genera el turismo no deben salir de República Dominicana deben ser invertidos en otras áreas se debe crear un banco de desarrollo con los recursos que genera el turismo para ser ente de financiamiento para crear riquezas en otras áreas y son parte de las propuestas ¿y cuáles son los recursos que genera el turismo? ¿cómo que cuáles recursos generan? porque eso se diluye en todos los sectores que dan servicios el gobierno no recibe ningún tipo de recursos para poder controlarlos porque viene un barco viene un avión el turista viene paga el avión paga el hotel compra cosas eso no va va a la economía dominicana pero no va al gobierno a lo que me refiero es de que el empresario el cual está manejando el hotel o está manejando la cadena la cadena de hoteles el empresario que está manejando la cadena de hoteles las ganancias que tiene la mayor parte de ellas se van a otras inversiones fuera de República Dominicana nosotros entendemos de que por lo menos el 70 o el 80% de la rentabilidad debe ser invertido en la economía nacional por lo menos dentro del marco de los primeros 20 años ya a partir de ahí que nosotros podamos alcanzar un nivel de desarrollo local que pueda tú has tocado tú has tocado el tema más delicado de los ingresos de los 10 mil millones eso que se espera mira en estos días hablábamos de las remesas las remesas entran completitas y vienen a las remesadoras tú la puedes agarrar pero cuando llegue el turista ya el que lo promueve el que lo trae ya dejó su cuarto afuera y eso es incontrolable pero pero es el punto más importante porque es que el recurso del turismo se habla mucho y hace falta claro pero no no llega de manera directa claro porque no impacta de manera directa cuando le preguntamos a cualquier persona de los barrios que cuando fue la última vez que se tomó un refresco una no voy a mencionar la marca se tomó un refresco del turismo no sabe entonces nosotros que podría ser importante inclusive para los propios empresarios que manejan el tema del turismo de que República Dominicana se pueda fortalecer y entonces eso da el paso no solo al turismo aunque al turista que viene de fuera sino de que el turismo interno se fortalezca de que los dominicanos puedan utilizar más los hoteles que puedan utilizar más las playas porque va a haber mayor cantidad de ingresos que podamos disminuir el tema del desempleo en República Dominicana hay algo importante y es que se habla de los feminicidios pero el tema de los feminicidios va muy de la mano con la falta de empleo con la falta de oportunidades con lo que está pasando en República Dominicana que no solo es educación no solo es el tema del machismo no solo es el tema de la confrontación que existe entre el hombre y la mujer por desavenencias los temas que estás tratando son importantísimos no había venido nadie la pena que tú lo que eres es un vicepresidente del PRD si fueras un candidato presidencial ya estuviéramos hablando del programa de gobierno yo creo que vamos a tener que coordinar porque ese tema del turismo y ahora promoviendo el trabajo y el empleo se puede combatir el feminicidio y la delincuencia yo creo que tenemos que desarrollar eso más despacio es parte del enfoque que nosotros estamos llevando con la candidatura presidencial del ingeniero Miguel Vargas Maldonado entonces ustedes creen que se quedan con Miguel ya claro que nos quedamos con Miguel y voy a dar una primicia don Julito si nosotros trabajamos esta candidatura hasta el último tramo en esta etapa y el ingeniero Miguel Vargas Vargas Maldonado con el PRD queda en el primero o el segundo lugar de quienes vayan a competir Miguel Vargas es el presidente de la reputación Graciano gracias Graciano Jiménez vicepresidente nacional del partido revolucionario dominicano